Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Cadillac Scalade que se blinda gracias a la empresa Incas Armored y bueno, como sabemos el todoterreno más lujoso y colosal de la marca premium de General Motor. Ahora adquiere protección extra a prueba de balas con categoría VR6 para librarse de ataques indeseados y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, durante muchos años el Cadillac Scalade ha sido el gran SUV norteamericano por autonomacia, utilizado por toda clase de celebrities. Su imagen imponente ahora acompañada de la más alta tecnología y lujo de General Motors se convirtió en un auténtico buque insignia. Es por eso que especialmente ahora posee una generación completamente nueva, ahora que posee una generación completamente nueva, era uno de los vehículos más adecuados para pasar por las manos del famoso preparador canadiense Incas Armored. Que es especialista en blindar los SUV más lujosos con la más alta protección balística como el BMW X7, así como también el Mercedes AMG G63 o el Bentley Ventaiga. Así como en otras unidades que pasaron por las manos de esta empresa, el Scalade 2021 recibe con esta preparación una protección antibalas con el estándar VR16, lo cual significa que podría soportar un ataque con rifles de asalto. De hecho el nivel de protección va mucho más allá con la presencia de un blindaje adicional superpuesto que cubre esos puntos débiles que podrían quedarse en el vehículo, como por ejemplo el sellado de las puertas. Bueno, nos falta por supuesto ventanas con vidrio reforzado antibalas, bisagras de las puertas reforzadas, incluso una puerta blindada adicional detrás del portón posterior, incluso la suspensión, la zona de la batería y el módulo de control electrónico están protegidos ante ataques. Mientras que para evitar quedarse fuera de juego, se utilizan unos neumáticos Runflat, de esta manera, bueno, de manera opcional, se pueden incluir un refuerzo mucho mayor para las ruedas y los frenos, un sistema de extinción de incendios y luces de emergencia con sirena y sistema de megafonía. Incluso también existe disponible un blindaje alternativo más ligero por si le preocupa el peso de este coloso blindado. En todo caso, no van a ir sobrado de fuerza, ya que este Scalade podría estar equipado con un bloque tipo V8 de 6,2 litros gasolina, otro motor turbodiesel de 3 litros. Ambos están conectados a una transmisión automática de 10 marchas y una tracción que podría ser la trasera o a las cuatro ruedas. Lo que se desconoce es el precio final de esta preparación, aunque con las diferentes opciones disponibles parece que variaría mucho dependiendo de cada cliente. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera chavo.